¡Feliz no es a castigar! Desde Madre de Ciudades, Provincia de Santiago de Estero Llega la otra voz de enero para todo el país ¡Alejandro Félix! ¡Aibert! ¡Aibert! ¡Como siempre! ¡Para ustedes! ¡Tobías, Nahuel, Haciel, Vida y Adriana! ¡Con cariño! Una mañana de marzo dejé de existir Ella se fue de mi lado diciéndome adiós Me debilita su ausencia, no entiendo por qué ¿Qué pasó? No me ha dejado seguirla, perdí la razón Una mañana de marzo me dijo que no Rompió la promesa de amarme y ya todo acabó Sigo teniendo la vida, respiro y respiro ¿Qué sé yo? A mi cuerpo lo mueve la inercia, murió el corazón Corazón de cristal que ha pasado Te has quebrado al primer golpe de amor Corazón de cristal lastimado En mil pedazos derrumpió mi corazón Enzo Vieira, Pepo Ovejero y los amigos de la Congreso Fanáticos de Alejandro Vélez ¡Claro que sí! Un saludo muy especial para vos, Nico Caramajal Y toda tu familia Una mañana de marzo de mí se alejó Y el que me miro al espejo soy solo un robot Hablo camino, trabajo, me duermo todo Sin sentido, indiferente este mundo Me cuesta vivir Corazón de cristal que ha pasado Te has quebrado al primer golpe de amor Corazón de cristal lastimado En mil pedazos derrumpió mi corazón Nayeli, Carmen, Antonella y Fabián Bailen con el pasito de Pocho Vélez Corazón de cristal que ha pasado Te has quebrado al primer golpe de amor Corazón de cristal lastimado Corazón de cristal lastimado En mil pedazos se rompió mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Laida, laida, laida